Instructivos Xtreme TV Cable A continuación vamos a explicar cómo configurar nuestro televisor con el control remoto del decodificador DSD7314 En la parte inferior de este control remoto existe la sección TV en donde podemos encontrar los botones de encendido y apagado de TV Volumen menos, volumen más, channel menos, channel más Input, un botón transparente de configuración y silenciar Para la configuración del televisor colocamos el control remoto del decodificador frente a frente al control remoto del televisor Para este ejemplo vamos a configurar el encendido y apagado del televisor Aplastamos el botón transparente de configuración hasta que se quede encendido el LED Posterior a esto aplastamos el botón encendido y apagado de TV Comienza a titilar Aplastamos el botón de encendido y apagado del televisor Y el botón de configuración se queda encendido Volvemos a aplastar para que se apague el mismo En este momento ya se encuentra configurado el botón de apagado y encendido del televisor Para comprobar apagamos el televisor Y lo encendemos Esperamos a que nos salga la programación Y verificamos que la programación se encuentra en pantalla De esta manera podemos configurar el resto de opciones que observamos anteriormente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video